Música Maño, yo no puedo contarles a ustedes, no sé si vi en Santiago Usted conoce todo el sistema de Santiago Yo conozco todo este lugar Lo que pasa en el invierno, lo que sube el agua, lo que baja el agua Tengo mejores estudios que de Endesa, entonces yo sé toda la subida al lado. Entonces yo he estado en contra de Endesa por esto, porque van a dar permiso de sacar el río del lago Pirihueco, que jamás en la vida ha caído en este lago, ¿no es cierto? Nunca. Y si caerá este río, ¿cuánto subiría? Hay una fuente, ¿no es cierto? Pongámosle que este sea la mesa, sabemos que este es una mesa plana, ¿sí? Y colocamos otra mesa, ¿a dónde llega? Y yo tengo tres hectáreas de terreno ahí, por ahí al lago. Yo pillo a la gente, van de la nea en el verano, en el invierno ya, se van en el verano los tríos. En este tiempo coloco mis animales, trajo en toda actividad. Ahora estoy aprovechando por los animales, ¿no es cierto? Se aprovecha todo el invierno, el invierno no sube el lago. Con ese río que va a caer. Ese terreno, el invierno, va a estar bajo de agua. Yo no voy a poder tener mi animalito ahí. ¿Y es que es un tema que vamos a presentar? Ese es un tema, ese es un tema muy grave, yo siempre le ha dicho Endesa. Me ha gustado un señor Peterman. Usted ya se salió. Sabemos que Endesa dice que aquí está haciendo una central de pasos. Este no es una central, un rebarso. Una central de pasos le pasaría igual que la pesquera que sacan del río de Montellanca y lo colocan al río extraño. En aprovechamiento. Si usted ha sido entendimiento y consejero de Dios, y ha sacado el río del salto, y cae nuevamente al salto, y ha tenido agua en su salto. Y ha molestado a la comunidad. Así se hace cuando uno tiene entendimiento de Dios y sabe que las comunidades aquí son nacidas y criadas. Y están conectadas con la naturaleza del lago. Están conectadas con el volcán y con todos los cerros. Nosotros nos llevamos a una cultura como venía con el huinca. El huinca adora a Dios, pero el mapuche está conectado con todos los cerros, con toda la naturaleza. Entonces, eso es lo que pasa acá. Entonces, nosotros estamos conectados con todo. Nosotros llegamos a cometer un error por los terrenos, por los cerros, por las aguas, por los volcanes. Aquí le cae el palo a los peñes, que son maguches. No le cae el huinca. Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, y así bonito, señor Peterman, que usted ya ha hecho eso, tú ya le ha hecho endesa. Mira, no perjudicamos al pueblo maguche. Porque el pueblo maguche, yo sé que lo está beneficiando a usted. A través del turismo, se está recibiendo mucha gente que viene del extranjero, de allá. A mí me ha llegado gente de aquí, de aquí mismo, de Santiago, de Arica, de acá, de Osorno, Puerto Montt, Coyhaique. Sale en los folletos que acá se practica la cultura con la reserva Huilo Huilo. Entonces, está metido el pueblo maguche. Entonces, ¿qué dicen los turistas? Voy a ver a la reserva Huilo Huilo, porque allí se practica el pueblo maguche, la cultura. Entonces, está un global. Un tema es el turismo y el desarrollo de la comunidad y el desarrollo de la zona. Y un tema distinto a Endesa, cuando nos mezclamos, se nos produce una dicotomía. Pero en el caso de Endesa, nos mezclaría con lo otro porque se nos arrega. Nosotros, efectivamente, y como ha sido reconocido, nosotros le dimos actualización a Endesa, ya hace muchos años, no es cierto, ahora ya, el proyecto ya del 97 o... ¿2009? Digamos, o antes. ¿El de la 20? No, en el 2005. O sea, pero en el 2005 le dimos actualización a Endesa y dice, nosotros vamos a apoyar el proyecto de Endesa, por cierto. En la medida, no es cierto, y eso logramos con ellos, en su oportunidad, con la gente que había que venir a hacer en Sandoval en esa época, de que lo que usted desarrolla, lo desarrollen bien. Endesa, no sé si ustedes lo recuerdan. O sea, era un proyecto que sacaba agua del lago. Los derechos que ellos tenían eran agua del lago Bilhueico, con lo cual el lago Bilhueico se iba a usar con base, iba a subir y bajar, a abrochar en un túnel. Nosotros tuvimos un juicio en esa época, que todavía continúa, ¿no es cierto? El de cual, cuando yo yo recuerdo con ellos, es que ellos corrían el derecho, o corrían a su fuente de agua, aguas abajo, de tal manera que ocupar solamente los excedentes de agua durante los meses de invierno, que va desde prácticamente abril, cuando vuelva el agua, hasta diciembre. Enero-febrero, por el caudal ecológico, ellos no podían sacar agua. O sea, los recursos de agua, enero y febrero y parte de marzo, hoy día, por ejemplo, la Suncha no podría funcionar, si no hay agua. Entonces, el tiempo de funcionamiento de esta generación hidroeléctrica sería solamente en los meses de abril a diciembre, cuando vuelve el excedente de agua. Y eso, indudablemente, no destruye o no interviene con el turismo de verano. Y nosotros estamos preocupando de sí desarrollar el turismo de invierno. Eso es lo que para nosotros el turismo de invierno debía ser más orientado a la nieve, por cierto, y más orientado hacia la montaña. Aquí, don Víctor, delante lo escuché decir que Endesa lo dejemos a un lado y fomentemos nosotros aquí el turismo. Yo creo que aquí, si hubiese sido hermoso, si hubiésemos venido a hablar de puro turismo aquí, aquí lo que los tiene reunidos, aquí es Endesa. Si hubiese sido turismo, hubiese sido diferente. El problema aquí es Endesa que nos tiene aquí, en este problema, en esta situación. Si hubiese sido turismo, a lo mejor los años que hemos vivido aquí nunca los hemos reunido para turismo, porque todos estamos trabajando para eso, para sobrevivir del turismo. Mucho es lo que tiene que perder, como nosotros. Usted tiene 2.000, 3.000 o 5.000 hectáreas de terreno. Quiere ese volcán que usted lo va a hacer como quiera. Nosotros ahí vivimos entre 11 hectáreas y 80 hectáreas a la ribera río. ¿Qué pasa si en el invierno los van a echar 6 metros de agua aquí al lado del turismo? ¿Cuánto se va a llegar a fallar? ¿Y la naturaleza cuánto vive? ¿En una noche? Porque la naturaleza nos avisa que en la noche se va a inundar todo el territorio. En cuenta, hay un bien de ahí, conocimos al red y al derecho, lo que sube el río. Y en 11 hectáreas no tenemos mucho que elegir. Tenemos que ganarlos ahí a pie del agua. ¿Cómo vamos a manejar el turismo ahí? Si el río me llega a la casa, no voy a llegar el turismo para que se vaya subido encima el agua. Porque no tengo mucho que elegir. Tengo que llegar al medirma. No como usted, en el invierno desarrolla el turismo porque tiene llegues. Ahí a la orilla del río no tenemos llegues. ¿De qué manera vamos a desarrollar el turismo? Entonces, yo creo que ahí, usted tiene su versión, le conviene que desahiga aquí porque está expandiéndose con cabañas, con hoteles, con todo eso. Y le beneficia tener más electrificación. A nosotros no, porque nosotros, con lo que tenemos ya, con eso podemos desarrollar el turismo. Con las 11 hectáreas que tenemos ahí, hemos vivido ya 50 años y nunca con una empresa de afuera. Por eso nosotros estamos en contra de esta empresa que nos venga aquí a dañar psicológicamente a todas las comunidades que vivimos aquí alrededor, que somos pequeños propietarios de aquí, de estas comunidades. Bueno, acá escuchando a don Víctor, yo también encuentro, bueno, yo no somos las comunidades, nosotros partidarias de Endesa. Porque aquí muchos sacan provecho, no la gente macuche. La mayoría de la gente que tiene más adelanto, sobre todo los wincas, sacan más provecho de todo esto, de Endesa, de extranjeros que llegan acá a destruir nuestro planeta. Porque nosotros acá como macuche, entonces imagínense, ¿dónde vamos a ir a parar nosotros? Porque esto, la tierra tiene su reacción. Nuestra madre tierra aquí, él nos lo va a avisar cuando puede inundarse o cuando ahora mismo la sequía que estamos viviendo. La gente no está cosechando papas, la papa no ha crecido. Entonces todos estamos siendo castigados ahora por lo mismo, ahora que la gente se está muriendo en otros países de hambre. Entonces no tenemos nosotros que permitir que Endesa trabaje acá, porque nosotros no vamos a ser beneficiados. Como dice la señora Rosa acá, ella vio lo que pasó allá donde también está trabajando Endesa. La realidad nuestra, ¿no es cierto?, es que nosotros, como lo he explicado aquí, tenemos este recurso de la belleza natural, pero también tenemos un recurso hidráulico. Ahora, son inversiones enormes que nosotros no las podemos afrontar. Que alguien tiene que afrontar, puede ser el PAO, puede ser Endesa, puede ser cualquier entidad. Entonces nos quedan solamente dos recursos. Uno es el turismo, que requiere el esfuerzo de las personas, ¿no es cierto?, y que es una cosa muy difícil. O sea, en el fondo la gente va a venir a estos lugares solo si nosotros les mostramos cosas interesantes, desarrollo interesante, atractivos. Si no hay atractivos, la gente no viene. Indudablemente que si se hace un proyecto feo, que destruye el lugar, yo no encuentro las zonas y una rosa, la gente no va a venir. Pero los proyectos hidroeléctricos no son ejecutivos. Yo creo que ha habido una imagen nacional, una publicidad en contra del desarrollo hidroeléctrico. Los cables normalmente que usan la central de estos son relativamente pocos, porque son tres cables que salen de alguna parte. Y probablemente que cuando uno lo vaya a hacer, lo que hay que hacer, en ese caso, con la empresa que realice eso, ver de que pasen por lugares alejados, no por el medio del lago, o por el lado del lago, o por los lugares donde realmente se desarrolla el turismo. Mi posición ha sido un favor de las generaciones hidroeléctricas porque creo que es un desarrollo de largo plazo. Ahora, lo que sí es importante, ¿no es cierto?, que parte de eso quede realmente en la zona. ¿no es cierto?, porque es uno de los pocos recursos que realmente tenemos. Y que salga bien. Por eso, evidentemente, que se falla bien. O sea, lo que nosotros siempre combatí, ¿no es cierto?, es que las cosas se hagan bien. Dentro de nosotros, no todos piensan igual que yo. Por eso, ustedes lo saben, digamos, y... Bueno, pero... Pero cada uno tiene que decir lo que piensa y actuar en consecuencia. ¡Gracias! 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 Gracias.